Él es el titular, no es ningún suplente, y se lo conoce como Nacho el Antiguo. Ah, tiene celular, mirá. Hola, 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 hola. Si habremos andado con ese Nacho, ¿no? Uy, estoy hablando con un amigo de Bolívar, el gordo Bertol. ¿Qué me decís? No, no te puedo creer. Anda al teléfono que está en la puerta al Banco Provincia, mete el cospel, haceme caso. ¿A dónde vas a ir? Al teléfono de la despensa de Villa, ¿le vas a poner moneda? Le mando saludos a todos. Bueno, hace una cosa, andá y pedile a Quinn, que es el único vecino del barrio que tiene el teléfono. Sí, el único del barrio que tiene el teléfono. Haceme caso, haceme caso. ¿Qué tenés ahí debajo del brazo? Viste, pibe, no me hace caso. Escuchá una cosa, ¿y cospel? ¿Tendrá cospel? Sí, pero escúchame, me dice que me quiere mandar WhatsApp. ¿Qué es WhatsApp? No, no, no. No sabés ni lo que es WhatsApp. Me quiere mandar fotos. Wasabi, Wasabi creo que es un... No sé qué quiere, a ver. Un condimento. Mirá el teléfono que tengo. El ladrillo. El ladrillo. Me quiere mandar acá. El ladrillo. Me quiere mandar, me quiere mandar... Te digo que ese teléfono no fallaba, no fallaba. No, y en un momento era lo más tenero eso. No, no. Es más, no quiero mentir, pero me parece que cuando se casó Ricardo Darín con Florencia Bá, Susana le regaló esto, que era la recontra novedad. Claro, claro, claro. La Pewey me dice que quiere subirlo a las redes sociales. No, no, no. Que quiere grabar para el TikTok. ¿Qué? Me habla del Facebook, del Instagram. No, el TikTok es esto, es el Tok Tok. ¿Qué hace? ¿Qué es eso? Mirá, mirá lo que... Mirá. Mirá lo cómodo que... Yo lo sé, mirá, en esta empresa. Y además te digo, cómodo para hablar en la calle, mirá, no falla nunca, lo ponés acá y ahora no se corta. Y ahora, Nacho, te voy a sorprender algo que me pasaron los camarógrafos. Epa. Estos camarógrafos son tremendos, porque dice, este es el tema que nos ponía siempre en el auto cuando salía a ser noche. No, no. Mirá, Alex. La hormiga. Mídalo. Mirá, mirá. José Luis Perales. Mirá atrás, mirá atrás, Nacho. Escuchame, a su hija, a la hija le quince. Me muero. Me muero. A la hija de 15. Sí. Mirá que... Un tema amado por Maradona también. Mirá vos, bueno, de verdad era esto. Sí, señor. Un hitazo. José Luis Perales. Y con este tema, ¿tenías algún juego predilecto allá en Bolívar? ¿A qué jugabas? ¿Cuento? Contá. Dale, que hay tiempo. Dale, dale, que hay tiempo. Dale, dale, que hay tiempo de semana. Con esto bailámoslo. Ahí hubo el tiempo. No, lo lento, pero... Con esto bailábamos los lentes. Apretábamos, chapábamos. Chapá, chapá. Íbamos al saguán. Ojo, chapar se usa ahora, ¿eh? Saguán. Y todo vuelve. Sí, todo vuelve. Chapar se vuelve. La llevábamos a las chicas en el caño de la bicicleta. La llevábamos ahí a pasear. Es el momento de irnos. Escuchame una cosa, sí. Es el momento que te subas a la bicicleta y que digas tu frase que es la más... Para la semana que viene... Sí. ...te vas a caer de espalda. ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? Porque vos no estás en la pomada. Tengo un llamado. Me están llamando el teléfono. Ponte. Seguramente, fusión cospel. Vuelve polca, te digo. Vuelve la ficción. Vuelve polca. Tenemos un candidato. Tenemos un crédito. Pero aparte, el crédito de Bolívar, Etinelli. Pero ahora es él. Es él. Señores, pásenla bien. A la academia tiene que ir. No, 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 no Gracias.